Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este día les traigo un pequeño tutorial para que puedan editar la plantilla y puedan hacer que los objetos vengan desde la derecha, ¿bien? Bueno, lo que yo les había comentado la clase pasada es que nuestra modalidad de trabajo actualmente se encuentra dentro de lo que son las 6Rs, en donde nosotros nos tocaron las últimas 3Rs. Yo ya se los comenté en clase y está todo explicado en la clase que está grabada. Bueno, lo que a Quinto le tocó es que una vez que se inicia el juego haya objetos que vengan desde la derecha hacia la izquierda y cuando toquen el personaje estos empiecen a sumar puntos. Si los objetos siguen de largo estos van a restar puntos. Pero por ahora vamos con la configuración de estos objetos. Primero lo que necesitamos hacer es crear un objeto nuevo. En este caso yo quería esta pelotita, pero vamos a crear uno nuevo. Vamos a un predefinido, por ejemplo. Vamos a crear una manzana. Bien, ahora lo que yo necesito es que esta manzana colocarla, este objeto, colocarlo en la punta de la pantalla, ¿sí? Bien a la derecha. Y ahora voy a la pelotita azul que tengo acá y me empiezo a generar los diferentes bloques. Bueno, a recibir Start, Mostrar. Listo. Vamos a Evento. A recibir Start. Start. Mostrar. Mostrar. Volvemos a la pelotita para presionar la banderita Ocultar. Ya que cuando aprieto la banderita necesito que se oculte. Y así con todos los bloques. Vamos a ir haciendo todo uno por uno. Ir a posición aleatoria. Esto es una función nueva que vamos a empezar a emplear. Ya que lo que nosotros necesitamos es que cuando la pelotita toque el personaje igual o a la parte izquierda de la pantalla, aparezca en una posición aleatoria. Es decir, en una posición sorpresa. ¿Sí? A ver, volvemos a la pelotita. Y cambiamos X en 271. Bueno. Vamos a cambiar X en 271. ¿Por qué X en 271? Ya que 271 es la posición máxima que se encuentra hacia la derecha. ¿Sí? Entonces cuando va a posición aleatoria, cambiamos en X a 271. ¿Sí? Va a aparecer una posición aleatoria en la posición en X 271. ¿Sí? Vamos a por siempre. Por siempre. Cambiar X en menos 5. Cambiar X en menos 5 quiere decir que le vamos a decir que vaya en la velocidad de menos 5. ¿Sí? Después arrastramos un sí. No un sí sino, sino un sí. Sí entonces. Y ahora volvemos a la pelotita. Siempre volvemos hacia el objeto que tenemos funcionando de base. Y arrastramos un bloque de operadores. Los bloques de operadores sirven para hacer justamente operaciones matemáticas. En este caso lo que nos pide es que sea menor. Bueno, sí, posición en X es menor a menos 244. Así que arrastramos acá el menor que es el que en la puntita de la boquita va hacia la izquierda y la boquita va hacia la derecha. A ver, volvemos. Menos 244. Menos 244. Y ahora posición en X. Muy bien. Vamos a acá abajo, posición en X. Posición en X. Ir a posición aleatoria nuevamente. Volvemos. Cambiar el X en 271. El X en 271. Y ahí quedaría el bloque de funcionamiento. Ahora vamos a hacer el bloque de la colisión. Vamos a recibir Start. Start. Por siempre. Y un sí, entonces. Por siempre. Sí, entonces. Por siempre. Sí, entonces. Sí. Tocando el color violeta. O sea, nuestro personaje es violeta. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que cuando el objeto toque este color violeta, vuelva a la posición aleatoria. A ver, vamos a ir tocando color. Esto está en sensores justamente porque tenemos que decirle que si tocamos al color de nuestro personaje, lo que podemos hacer acá es tocamos acá este marroncito que viene y tocamos esta pipeta que está acá abajo y podemos seleccionar el color de nuestro personaje. Entonces vamos a ir a la posición aleatoria, volvemos, fijar el color de nuestro personaje, que es el número que ya veníamos usando. Pero le decimos que fijamos X en 271. Ojo con eso porque se llaman casi igual. Y acá cambiamos, 271. Vamos a ver si funciona. Y ahora tengo los dos objetos funcionando. A ver si la manzana toca a mi personaje, esta vuelve a aparecer desde otro lado. Y básicamente esto es lo que tenemos que hacer con los objetos que nosotros vamos a colocar en nuestro juego. Acuérdense de que los objetos tienen que tener que ver con el fondo. Así que si están utilizando un fondo del espacio, acuérdense que estamos utilizando actualmente objetos que sean reciclables o objetos que sean desechos. En este caso, por ejemplo, si tenemos el fondo del espacio, lo que podemos utilizar son diferentes metales, diferentes rocas. Podemos averiguar que hecha de agarra espacial hay en el espacio. Y así podemos ir conformando nuestro videojuego. Bueno, ahora por último lo que vamos a ver es cómo hacer que el personaje se mueva hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se mueva de derecha a izquierda, sino que de arriba hacia abajo. Ya que nosotros estamos trabajando acá la horizontalidad. Pero el personaje tiene que trabajar la verticalidad. Nosotros lo que necesitamos hacer es que al presionar la tecla, flecha hacia arriba, nuestro personaje apunte en dirección hacia arriba. Y movemos 10 pasos y le damos a siguiente disfraz. Obviamente para que cambien los sprites. Bien. Por otro lado, lo mismo para la flecha de abajo. Movemos 10 pasos, siguiente disfraz, pero la dirección apunta hacia abajo. Entonces cuando yo lo mueva hacia arriba y hacia abajo va a cambiar la dirección y voy a poder jugar de esta forma. Vayan con esto, vayan construyendo estos objetos nuevos. Mientras más mejor. Que tengan que ver estéticamente con su fondo. Y vayan construyendo estos bloques. Yo les dejo acá por ahora los bloques para que puedan mirarlos y comprenderlos. Pero bueno, en el tutorial ya los hicimos paso a paso. Próximamente vamos a ponerle un contador y los determinados objetos van a pasar de largo y no van a restar puntos, pero otros sí van a restar puntos. Y todos los objetos van a sumar puntos cuando los toquemos, es decir, cuando los obtengamos. Y lo que también tenemos que hacer es que cuando nosotros toquemos el objeto, este objeto cambie de sprite. Como ya lo mencionamos en clase. Así que bueno, vayan haciendo esto y los vemos la clase que viene. Espero que esto les sea de ayuda. Cualquier duda me consultan por el modo. Saludos, muchas gracias.